La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en los enfrentamientos que se registraron el 19 de junio de 2016 en Nochistlán y en dos poblados más de Oaxaca. El operativo para desalojar a maestros de la CENTE que bloqueaban carreteras en Oaxaca dejó un saldo de siete personas muertas y 559 lesionadas entre civiles y policías, de los cuales 45 fueron por arma de fuego. El 19 de junio de 2016 se cometieron violaciones graves a los derechos humanos por parte de elementos de la Policía Federal, Gendarmería, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Estatal y Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que el operativo que estuvo encabezado por la Policía Federal fue indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado. Durante un periodo aproximado de 12 horas, en un operativo que bien podría considerarse como ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole, se registraron tres enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones de Nochistlán, Huitzo, Hacienda Blanca y Viguera. Del análisis de testimonios, videos y fotografías, la CNDH documentó que policías estatales armados dispararon contra los manifestantes y podrían estar relacionados con cuatro de las siete muertes. En el evento en Nochistlán, se vulneraron los derechos humanos a la vida de seis pobladores fallecidos. En tres casos se acreditó de manera indiciaria la responsabilidad de la Policía Estatal. El otro deceso ocurrió en el poblado de Huitzo. La recomendación contiene 21 puntos y está dirigida a cuatro autoridades locales y federales. Se solicita principalmente reparar el daño a las víctimas, ofrecer disculpas públicas, revisar el marco normativo aplicable al uso de la fuerza de las policías locales y federales, así como investigar a todas las autoridades que participaron en el operativo. Que el origen de estos lamentables hechos está en la mala planeación, diseño y ejecución. Y por eso estamos pidiendo que se investigue a, desde luego, los secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno del Estado de Oaxaca en ese entonces, y como estamos pidiendo que se investigue también al comisionado de la policía. Denunció la falta de voluntad política de las autoridades locales y federales para cooperar en la investigación. Canal Judicial, Juan Carlos González. Gracias.